El Departamento de Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras organizó este día junto a estudiantes un conversatorio sobre el arte y la poesía. Esto como parte de las actividades de conmemoración de los 400 años del fallecimiento de Cervantes y Shakespeare y la Semana de la Lengua. Tuvimos una actividad organizada por la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Letras que consistió en un acercamiento de los estudiantes de clases generales a la poesía y al arte en términos generales porque también tuvimos Belcanto. Pero el objetivo principal es acercar la poesía al público. En realidad, si usted se fijó, los muchachos empezaron su evento con unos cuantos estudiantes, pero después fue llegando gente y fue quedándose hasta que tuvimos una gran cantidad de público porque es que nuestro pueblo ama la poesía. Todos nosotros hemos tenido de una u otra manera acercamientos con ella y siempre nos dice cosas y siempre nos deja alegres. El evento se realizó en la Plaza Central de Registro y contó con la participación de estudiantes quienes recitaron poemas de su autoría. Antes de ti fui huésped de los inframundos, de los festivales abiertos en el alba y la amnesia, de los reflejos equiláteros de la impaciencia, dentro de mis propios hemisferios moribundos, a coágulos de miedos, a cuestas de itinerarios, en la nuca de poemas inconclusos, imaginarios, entre ventanas pobladas de llorosos cristales, tras el duelo furtivo con la tiniebla y la espera, donde hace siglos canta el poeta su primavera, tendido en las nostálgicas notas de ideales, la ejecución de nostálgicas notas como base, escribir hasta desangrar lo que por amor se hace. El Departamento de Letras llevará a cabo a lo largo de esta semana varias actividades que van desde talleres, cineforos, conferencias, lecturas y recitales, feria de libro, concurso de oratoria, entre otras. Por lo que invitan a toda la comunidad universitaria a participar en los mismos. Mi lápiz es la vertiente que escribe lo que fluye de mi alma, con tintas de mares de amor que quieren expresar a un ser que se esconde entre las sombras de mis sueños. Y luz a tu mirar de noche estrellada, de luna llena que se asoma a la ventana de mi alma. En tu mirar vuelan las gaviotas, dejando bonanza en mi pensamiento. Desaparece la oscuridad, tal vez nunca lo sabrás, pero tu nombre se esconde en estos versos. En las sombras de estas letras veo tus rostros, que se dibuja cada noche en mi cielo. Oh, sé radiante, cuyo lucero se envidia en tu rostro, como faro en noche de tormenta veo tus brazos, a los que mi alma desea llegar, pero es un secreto que habitas en la sombra de mi pensamiento. Escribir hasta desangrar todo lo que por amor se hace. Muchas gracias. Gracias.